señores les quiero recordar que acá tenemos a la mamá de la mamá de la crema la crema araceli 100% natural que se adapta a su bolsillo porque vienen diferentes tamaños déjenme decirles que elimina las manchas las espinillas y los barros pero oigan bien si usted la usa en menos de una semana usted estará viendo los resultados se las recomiendo y araceli no solamente vende la crema sino también un jabón para lavarse la cara y un protector solar quiero que sepan que araceli en estos momentos tiene un especial la que antes se vendía a 350 pesos que es esta pequeñita ahora la están vendiendo a 300 pesos la que costaba anteriormente 700 pesos ahora solamente cuenta 600 y la de 1,050 solamente cuesta 800 pesos así que aproveche esta gran oferta y con buena tarde mi gente muchísimas bendiciones para todos bienvenidos al mejor canal del mundo tema principal un pago de un incentivo de 3 mil 500 pesos mensuales para los militares fronterizos y ahí estaríamos estaríamos llegando a algunas situaciones que se están dando a ti y frontera dominico pero antes de continuar si usted todavía no se ha suscrito a este canal pues hágalo de ir a la campanita para que le lleguen todas las notificaciones y de la me gusta si le gusta nuestro contenido que es obvio que le encanta porque este es el mejor canal del mundo sin lugar equivocando miren lo primero es que yo creo que todos conocemos la situación de inseguridad que está viviendo a ti en el en estos momentos el gobernador de artí o presidente como si le llaman eh daniel henry solicitó a través de por escrito a la onu una ayuda militar entonces en los próximos días vamos a ver como la onu envía una ocupación militar en el ti en estos días el presidente eh dio una rueda de prensa donde informó sobre unos equipamientos que habría para los militares y que a los militares fronterizos estarían cobrando un incentivo de 3 mil 500 pesos mensuales y otras informaciones que en breve estaremos detallando por acá le tenemos también un video le resultamos que vean la información completa vamos a ver por acá vamos a ver lo que tenemos por acá dice eh dice mejores eh para las mejores condiciones de los militares fronterizos que prestan servicio a lo largo de nuestra línea fronteriza por acá dice que a partir del próximo mes recibirán o sea no en este mes estaríamos hablando del mes de noviembre porque el anuncio se hizo ahora en octubre dice que a partir del próximo mes eh los militares fronterizos recibirán un incentivo extraordinario mensual de 3 mil 500 pesos dice adicionales a su salario y a los beneficios que reciben en la actualidad o sea todo eso es adicional también dice a partir del mes de enero todo lo y también oigan a partir de enero del 2023 todos los soldados que se alisten nuevamente recibirán un incremento salarial de un 5% eh válido para fines de retiro y como un reconocimiento a sus años de servicio en al país o sea que esto eh ya no sería solamente para las personas que para lo que ya están sino también para los nuevos dice anunciamos la construcción de nuevo complejo habitacional para alojar 400 nuevos soldados eso es en la zona eh fronteriza entonces valga la redundancia quiero quiero yo quiero mostrar por acá un video voy a mostrar un video por acá de la situación que vive la frontera lo primero que como ustedes ya sabrán la situación es que se dan en la frontera y la gran cantidad de artianos que pasan a nuestro país es con ayuda de dominicanos porque hay artianos que pagan su dinero y muchos dominicanos principalmente militares ojalá y que con ese aumento menos militares se abstengan a a contribuir con la artianización de la república dominicana por así decirlo porque como ustedes ya sabrán la mayoría de las de los artianos que pasan es con ayuda es con ayuda de dominicanos entonces yo le quiero poner un pequeño video por acá donde le mostramos miren miren por ahí la cantidad señores de que pasan que están pasando en un solo vehículo miren eso en un solo vehículo estamos hablando que un vehículo que caben unas seis personas seis personas con incluyendo el chofer están poniendo por encima entran por encima de los 10 de 18 personas y no me diga a mí que no hay ayuda de las autoridades para que estas personas pasen claro que sí claro que sí y ojalá que con que con este incentivo que habrá a partir del próximo mes se logre men mal un poco señores un poco porque mientras mientras lo mismo dominicano estemos afilando cuchillo para nuestra garganta esto nunca va a terminar bueno señores para mí fue un placer compartir estas informaciones con ustedes quiero aprovechar para mandar un saludo extraordinariamente importante señores para Guillermina de la Cruz Guillermina de la Cruz en en la Romana Guillermina de la Cruz una fiel seguidora nuestra que siempre está activa constantemente en nuestro canal saludito para ti muy especial bueno señores nos vemos más tarde si llega cualquier información importante que entendamos que sea debido pasar antes de las 8 de la noche la pasaremos si no no veremos a las 8 de la noche en un en vivo como es nuestra costumbre chau